11 de julio de 2015, 20.52 horas. La cámara de la celda número 20 del Centro de Máxima Seguridad capta el momento en el que Joaquín Guzmán Loera se fuga del Centro Federal de Adaptación Social del Altiplano Almoloya de Juárez. Derivado de las investigaciones y de varias intervenciones periciales, se encontró lo siguiente. Se descubrió a kilómetro y medio aproximadamente del Centro Penitenciario de Máxima Seguridad del Altiplano Almoloya de Juárez, un predio donde se localizan tres construcciones, una tipo casa habitación, una barda perimetral y una tipo bodega. La casa habitación cuenta con cuatro cuartos en los cuales se encontró una con implementos de cocina, tres con camas y una con baño completo. En el interior del área delimitada por la barda perimetral, se encontró cinco bardas de misma proporción, las cuales contienen 1.755 metros cúbicos de tierra y material esparcido en toda la zona, que al estudiarlo se comprobó que corresponden al extraído del túnel. En la denominada bodega se descubrió un orificio en el piso, el cual corresponde a la salida del túnel construido para la fuga del reo Joaquín Guzmán Loera, alias el Chapo Guzmán. Situado dos metros por debajo del nivel del piso, se construyó un sótano, en el cual hay una planta generadora de energía eléctrica y el tiro de acceso al túnel. El túnel se construyó en dirección noroeste y en línea recta al centro penitenciario, iniciando en el sótano que comunica a la bodega, a partir de ahí construyeron un túnel en descenso y en línea recta al penal, utilizando herramientas para devanar la tierra, específicamente martillos de percusión para realizar el corte y disgregado de material, barretas para afinar las paredes y la calzada del túnel, palas y botes para desalojo del material excavado. El túnel mide 1.425 metros de largo, tiene una altura de 1.46 metros y 65 centímetros de ancho en promedio. A lo largo del túnel se encontraron siete secciones utilizadas para el almacenamiento de tierra, cubetas y herramientas, los cuales miden en promedio 2 metros de largo por 70 centímetros de profundidad. Al mismo tiempo que iban avanzando, fueron colocando los elementos que les ayudarían a estar y moverse dentro del túnel, tales como líneas o cables de energía eléctrica para el alumbrado y alimentación de generadores de aire o sopladoras, rieles tubulares de acero de carbono de 2 pulgadas de diámetro para el deslizamiento del vehículo adaptado que usaron para su pronta maniobra, instalación de sistema de ventilación y aire. Al mismo tiempo que avanzaban en la construcción del túnel, iban sacando la tierra escarbada con la ayuda de cubetas de 19 litros y un polipasto eléctrico que habilitaron en el sótano mencionado. La tierra extraída fue colocada en el área denominada barda perimetral y usaron el método de esparcimiento para evitar que se acumularan montículos y de esa manera no levantar sospechas de su actividad. El volumen de la tierra removida y extraída del túnel fue de 1.755 metros cúbicos aproximadamente, equivalente a 3.159 toneladas, que corresponde al tipo de arenas limosas de compacidad densa, con características físicas similares a la encontrada entre los muros de la barda perimetral. El vehículo utilizado para sus maniobras consiste en dos motocicletas modificadas y adaptadas a un carrito hechizo de metal, construido de la siguiente manera. A las dos motocicletas se les modificó la parte delantera sustituyendo la rueda por carretes acanalados de material sintético, los cuales permitían la perfecta circulación sobre rieles tubulares de acero de carbono de 2.5 pulgadas de diámetro. Se les modificó el tanque de combustible por un recipiente plástico transparente para poder ver el consumo de gasolina. Se les modificó el manubrio y control de aceleración para que pudieran caber y maniobrar dentro del túnel. Se les adaptó un sistema de enganche al carrito o plataforma mencionado para poder utilizar una de ida y una de regreso dentro del túnel, y así poder transportar los botes con la tierra que iban devanando para su desalojo dentro del túnel. Para poder estar y laborar dentro del túnel, instalaron un sistema de ventilación consistente en sopladoras conectadas a tubería de PVC de 4 pulgadas, colocadas a 200 metros una de la otra, haciendo el ambiente respirable dentro del túnel, además de usar tanques de oxígeno pequeños. El sistema de iluminación que usaron consistió en focos de luz blanca alimentados por dos líneas de cable, que además servían para conectar las herramientas usadas para la devanación de la tierra. Cabe mencionar que en todo momento contaron con la ayuda de una brújula, además de saber con precisión la ubicación exacta de la celda número 20, lo que les permitió construir el túnel en línea recta y sin desvíos al centro penitenciario. Se calcula que la construcción del túnel les llevó entre 8 y 10 meses y que en este proceso intervinieron entre 10 y 15 personas. Una vez llegado al punto exacto por debajo del penal, procedieron a subir de forma vertical, haciendo tres secciones escalonadas en tramos de 5 metros de altura, en donde construyeron escaleras metálicas hasta llegar a la base del cajón de cimentación, a una altura de 16.8 metros en relación al piso del túnel. El cajón de cimentación tiene una altura de 1.80 metros por debajo de la regadera de la celda número 20 del penal. En ese lugar colocaron una tapa o puerta corrediza para facilitar sus maniobras, la cual sirvió como apoyo del gato hidráulico usado para aplicar presión al firme de concreto y hacer el agujero en el piso de la regadera. El agujero en el piso de la regadera fue hecho usando un método de desgaste a la resistencia del concreto, consistente en delimitar un cuadro de 45 por 45 centímetros y perforar con un taladro alrededor del área marcada, con perforaciones de 5 centímetros de profundidad aproximadamente. Una vez perforado todo el cuadro, procedieron a ejercer presión de abajo hacia arriba con un gato hidráulico previamente adaptado a una extensión, además de cortar con cizallas las varillas de construcción del piso. Previo a esto le fue cortado el brazalete de seguridad que portaba en el brazo, para dejarlo abandonado en el piso de la regadera y así evitar ser seguido y ubicado por personal del centro de reclusión. Una vez afuera, en la bodega construida por sus cómplices, Joaquín Guzmán Loera se cambió de ropa dejando en el lugar el uniforme que usaba dentro del penal. Se calcula que el recorrido dentro del túnel les tomó 19 minutos y el tiempo total de la huida fue de 28 minutos. De las diversas intervenciones periciales efectuadas se pudo obtener 191 indicios. En la celda número 20 del área de tratamientos especiales, se encontraron 43 indicios entre los que destacan alimentos diversos, artículos de aseo personal, audífonos, barreta metálica, varilla metálica, bote de basura, bolsas plásticas, botellas de plástico, brazalete de identificación, calzado, candado metálico, charola para comida, cuchara de plástico, documentos diversos, lentes de aumento, pantalla de televisión, prendas de vestir, ropa de cama, vasos de plástico. Por debajo de la celda número 20 del penal se encontró un estetoscopio de color negro, cizallas con mango de color negro, herramienta conocida como perico, barreta de punta de color amarillo, bomba con gato hidráulico con extensión, un rotomartillo, un taladro inalámbrico, una lámpara portátil, una herramienta conocida como pie derecho, cilindro de metal color verde, anaranjado y plateado, con etiqueta oxígeno oxibida, cilindro de metal de color verde con negro, cilindro de metal de color rojo. En el área denominada barda perimetral, bodega, casa habitación y túnel, se encontraron varios indicios entre los que se tienen, cobijas, colillas de cigarros, diversos tipos de ropas, cotonetes, bolsas de plástico, cucharas de plástico, elementos filamentosos, envases de plástico, envases de vidrio, espejos, gorras, latas de refresco y de cerveza, papel higiénico, veladoras en vaso de vidrio, zapatos deportivos y botas de plástico, entre otros. En el sótano de la bodega se encontró una planta generadora de energía eléctrica y se recolectaron los siguientes indicios. Estuche con tres cargadores calibre 5.7 milímetros, dos de ellos con 20 cartuchos y uno con 19. Binoculares, estuche de protectores auditivos, un arma de fuego tipo pistola calibre 5.7 milímetros con cargador abastecido con 20 cartuchos, un radiocomunicador, cuatro herramientas conocidas como pie derecho, una pala de construcción, una barreta de metal de color amarillo, un roto martillo, una esmeriladora de color gris con disco abrasivo, un carro para traslado de cilindros de metal cromado, una hidrolavadora con cable y pistola. Todos los indicios fueron analizados y se les aplicaron diferentes pruebas y técnicas de investigación. Además de realizar estudios y perfiles genéticos, se practicaron 146 dictámenes periciales de antropología forense, audio y video, balística forense, criminalística de campo, análisis de voz, tactiloscopía forense, fotografía forense, genética forense, informática y telecomunicaciones, ingeniería mecánica y eléctrica, ingeniería civil y arquitectura, medicina forense, química forense, retrato hablado y evaluación, identificación vehicular y tránsito terrestre, obteniendo los siguientes resultados. Por los perfiles genéticos encontrados en algunas colillas de cigarros, botellas de plástico y vidrio, utensilios de cocina, así como ropas, cobijas y almohadas encontradas en el lugar, se pudo concluir la presencia y participación de por lo menos 13 personas diferentes, todas del sexo masculino, de los cuales se identificó a Edgar Coronel Aispuro, cuñado de Guzmán Loera. Por las investigaciones realizadas se encontró que las motocicletas utilizadas como transporte dentro del túnel fueron compradas, una el 28 de mayo del 2014 y la segunda el 6 de mayo de 2015, en dos tiendas ubicadas en la Colonia Agrícola Oriental de la Ciudad de México. De las declaraciones obtenidas se supo que Joaquín Guzmán Loera y sus cómplices, al parecer utilizaron camionetas para salir del predio, siguiendo una ruta por caminos secundarios, hasta llegar a una pista aérea de fumigación ubicada cerca de San Juan del Río Querétaro, usando dos avionetas para completar su huida, de las cuales una ya se tiene ubicada. De las investigaciones realizadas se dio con el paradero del piloto de una de las aeronaves utilizadas para la fuga el día de los hechos, el cual refiere haber sido contratado para hacer un vuelo clandestino a Culiacancito, que de la pista de fumigación despegaron dos avionetas, que él aterrizó en la pista llamada La Palma, y la otra voló con rumbo desconocido, la noche en que se fugó Joaquín Guzmán Loera. La investigación se dividió en dos ejes fundamentales, el primer eje de la investigación respecto de la corrupción y complicidad hacia el interior de las instituciones, y la colusión delincuencial fuera de ellas, que facilitaron la evasión del preso, para dar con todo los responsables dentro y fuera del penal. La Procuraduría General de la República ejecutó 26 órdenes de aprehensión en contra de 33 personas relacionadas con la fuga. Además se consignó a 24 detenidos ante los tribunales y se tenía a 10 más bajo la figura del arraigo con la finalidad de evitar su fuga. Entre los consignados ante la autoridad jurisdiccional destacan Manuel Rodolfo Trillo Hernández, operador financiero, Lázaro Araujo Burgos, encargado de conseguir el inmueble y construir la bodega, Lázaro de Jesús Araujo Juárez, Rigoberto Martínez Dávalos, comprador del inmueble donde se construyó el túnel, Edgar Coronel Aispuro, hermano de Emma Coronel Aispuro, operador relevante y cuñado de Guzmán Loera, a quien, a través de los exámenes de identificación genética, se le vincula en tiempo y forma en el interior del túnel y en la casa habitación. Héctor Ernesto Carrasco Ruiz, amigo de Edgar Coronel Aispuro, Héctor Ramón Takashima Valenzuela alias El Cachimba, Julio César Takashima Valenzuela, Germán Valadez Estrada alias El Gordo o El Máster, Germán Valadez Madrigal, Romano Lanciani Llanes alias El Chancho, piloto aviador, quien tripuló una de las avionetas que se trasladaron de Querétaro a Sinaloa, la cual sería utilizada para apoyar el traslado de Joaquín Guzmán Loera, posterior a su fuga del Ceferezo, así como otros servidores públicos al interior del Centro Federal de Prevención y Readaptación Social, y que el día de los hechos desplegaron conductas y cometieron omisiones que facilitaron la evasión. El segundo eje de la investigación lo constituyen los trabajos de inteligencia, investigación y coordinación entre las distintas instituciones de seguridad del Gobierno de la República, encargadas de la búsqueda y reaprensión de Joaquín Guzmán Loera. Después de la ubicación de la zona a la que se trasladó Guzmán Loera, y tras semanas de operaciones en la región denominada Triángulo Dorado, se llevó a cabo la identificación y aseguramiento de diversas propiedades, vehículos, aeronaves y destrucción de pistas de aterrizaje relacionadas con el prófugo, con el objetivo de afectar su zona de influencia y capacidad logística, impidiendo con ello que reasumiera el mando de la organización delictiva. Estas tareas permitieron precisar su localización en un rancho del municipio de Pueblo Nuevo Durango, donde en el mes de octubre, elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, llevaron a cabo un operativo con el objetivo de capturarlo. Sin embargo, Guzmán Loera logró huir por una cañada, utilizando como escudo humano a una menor de edad y al menos una mujer. En dicha ocasión se logró detener a seis colaboradores cercanos de Guzmán Loera, que aportaron información útil y relevante para fortalecer la investigación. Tras este operativo, Guzmán Loera se internó aún más en la zona agreste del Triángulo Dorado. Al aislarlo, se evitó la recomposición de su círculo de seguridad y se limitaron sus comunicaciones. Las instituciones de seguridad del gobierno federal intensificaron las acciones de inteligencia, permitiendo conocer, hacia finales de diciembre, la intención del delincuente de trasladarse a la zona urbana. Estas acciones llevaron a ubicar un domicilio en la ciudad de Los Mochis, Sinaloa, en el cual se montó un operativo de vigilancia por espacio de un mes. A partir del 6 de enero, se comenzaron a observar movimientos inusuales dentro de la rutina diaria de ese domicilio, destacando el arribo de un vehículo en la madrugada del día 7 de enero de 2016. Los indicios recabados en campo y las tareas de inteligencia dieron la certeza de que Guzmán Loera se ubicaba en el interior de dicho inmueble. Tras una planeación oportuna y eficaz, la madrugada del día 9 de enero de 2016 se puso en marcha un operativo por parte de las fuerzas federales, quienes, al arribar al domicilio, fueron recibidos con disparos de arma de fuego de grueso calibre, resultando herido un infante de marina. Al repeler la agresión, los elementos federales lograron la detención de seis personas y cinco agresores perdieron la vida. Durante el enfrentamiento, Guzmán Loera logró fugarse a través del sistema pluvial de la ciudad, lo cual ya se había considerado en la estrategia de captura. Esta acción la realizó acompañado de su jefe de seguridad, Jorge Iván Gastelum Ávila, u Orso Iván Gastelum Cruz, delincuente de alta peligrosidad, quien también forma parte de los 122 objetivos prioritarios por capturar de la delincuencia organizada. En esta operación de persecución, el personal naval logró detectar el túnel de escape por el que huyeron los dos delincuentes, quienes salieron del sistema de drenaje de la ciudad a través de una alcantarilla sobre una avenida, para posteriormente robar un vehículo con violencia y huir en él. Ante la alerta por el robo en las inmediaciones de la zona de operación, efectivos de las fuerzas federales implementaron un dispositivo para dar con el paradero de las unidades. Al ser ubicado uno de los vehículos, elementos de las fuerzas federales procedieron a su intercepción, logrando con ello la detención de Guzmán Loera y Gastelum Ávila. Al ser trasladados a la Ciudad de México, Joaquín Guzmán Loera e Iván Gastelum Ávila fueron sometidos a diversos exámenes para determinar su identidad plena y valorar el estado de su integridad física. Dichos exámenes fueron en las materias de fisonomía, dactiloscopía, genética, voz, fotografía, video, grafoscopía y medicina forense, salvaguardando en todo momento sus derechos humanos, siempre en presencia de su defensor y observando las garantías del debido proceso. Posteriormente, Joaquín Archibaldo Guzmán Loera fue ingresado nuevamente en el Centro Federal de Readaptación Social Nº 1 del Altiplano, donde seguirá los diversos procesos por los delitos que se le imputan. Ya en el Centro Federal, a Joaquín Archibaldo Guzmán Loera le fue notificado el procedimiento de extradición internacional en su contra, mismo que deberá desahogarse en los términos que establezca la ley. El Gobierno de la República seguirá trabajando para brindar paz y tranquilidad a todos los mexicanos y redoblará esfuerzos para combatir a las organizaciones delictivas. El Gobierno de la República seguirá trabajando para brindar paz y tranquilidad a todos los